Con la misma boca que tú hablas de mi celo, mamá, tu novio Por eso él me desea y te molesta porque es obvio, ey No somos iguales, bitch, tú eres un microbio Estás jodiendo mucho, no hagas que me salgan los demonios Si me caes mal, no sabrás por qué no disimulo De todo yo me doy cuenta, creo que predico el futuro Como tú te diste cuenta que tú voy de ser mi mulo Sambullirse en mi pussy y nada es para mi culo Y tú vives hablando mierda por allí con mi directa Yo no lo cojo pa' mí porque es que tú no me etiquetas Tú no eres ni doble cara, tú eres una multifaceta Tanto que te la das sabiendo que te mochota la teta Bitch, con la misma boca que tú hablas de mi celo, mamá, tu novio Por eso él me desea y te molesta porque es obvio, ey No somos iguales, bitch, tú eres un microbio Estás jodiendo mucho, no hagas que me salgan los demonios Si me caes mal, no sabrás por qué no disimulo De todo yo me doy cuenta, creo que predico el futuro Como tú te diste cuenta que tú voy de ser mi mulo Sambullirse en mi pussy y nada es para mi culo Y tú vives hablando mierda por allí con mi directa Yo no lo cojo pa' mí porque es que tú no me etiquetas Tú no eres ni doble cara, tú eres una multifaceta Tanto que te la das sabiendo que te mochota la teta Bitch